Estamos apoyando el corte a un movimiento que vino, que cortó acá. El tema es que acá en el parque industrial, viene caída la industria, por lo tanto se han generado despidos en varias fábricas, muchas fábricas se han ido, se han hecho un revalidamiento de las empresas. Nosotros estamos apoyando esto para que seamos escuchados tanto del gobierno nacional como del provincial, para que tomen cartas en el asunto y no se vayan tantas industrias, porque nos están quitando sustento, el trabajo y el sustento a las familias. ¿Nos podrías contar un poco la situación que se está viviendo en el parque industrial? La situación que se está viviendo es que, bueno, por ejemplo, fábrica Mave han echado el mes pasado 60 compañeros, Trans Montana, que es una fábrica de plástico, directamente levantó y se fue. Y bueno, hay así otras fábricas más que hay despidos, que andan, hacen poca producción, que, bueno, que es lo que quieren ellos, de que se baje el trabajo, todo, se baja y, bueno, eso nos perjudica a todos los compañeros. ¿Y con respecto a las últimas reuniones que han tenido y el gobierno provincial, con la diligencia, los impactos y las medidas que han anunciado, con esto de que presione el gobierno estropear algunas de las fabricas que han cerrado, ¿qué opinión se les sobre eso? La opinión que tenemos es que, bueno, sí, que acompañamos esa idea, pero bueno, es el momento de actuar ahora. O sea, todos decimos, bueno, vamos a expropiar la fábrica, pero el momento es de hacerlo ahora y buscar una solución a esto. Esto se ha producido a través de que se han abierto muchas importaciones, que eso nos perjudica a nosotros, que traen productos de afuera y, bueno, nos quitan el trabajo. Nosotros, últimamente, en la fábrica, directamente, sí, estamos trabajando, separan máquinas, no es que estamos trabajando como antes, con toda la producción. Al abrirse las importaciones, a nosotros nos quitan el trabajo, estamos en la compañía de incertidumbre por miedo a que lo despidan, y eso genera una situación muy difícil en nosotros, para que seamos escuchados y para que realmente el gobierno uno tenga que actuar y, bueno, acompañar estas luchas son importantes porque tenemos que estar fuertes a lo que se viene, porque esto no termina acá, esto va a seguir. Entonces, que los compañeros, aquellos compañeros que dicen, no, nosotros queremos trabajar, queremos, no, que nos acompañen para que seamos fuertes y, bueno, hacer, como vendría a ser, una batalla hacia esto, para que no se pierdan tantos gustos de trabajo. Gracias. Gracias.